Música Muy buenas forivianos, que tal estáis? Espero que bien Y hoy estamos en un nuevo video Hoy estamos en GTA San Andreas Bueno, como bien ya he dicho, bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a continuar con la serie de GTA Y bueno, si veis, esta camarita así, bueno, obviamente es una cámara, como bien ya acabo de nombrar Así que bueno, ve a ver a Raider, vive acá allá abajo Selecciona el color R para engradar Puse tabulador para responder el móvil Vamos a cogerlo Ahora vamos a ir con Raider Pero antes voy a pegar a una persona Y va a ser a... Alguien que esté... Espera El de Hey Baby, ¿dónde está? A pegar a este mismo Para conseguir un arma Bueno, yo no quiero... Espera, yo quiero pelear Ah, sí Eso era para conseguir un arma nada más Porque si no me puedo defender Hey, man, what you want Seeing my homie Sup with you Yeah, homies, yeah, yeah It's good to see you back No homie love, no hub Oh, for sure, for sure, my nigga, my bad What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit-up, man Shit is beautiful Teaster on a lesson The fucking Grove Street You damn? I'm always dead Let's go, bitch Hey, show me how they drive on the East Coast, homie Vamos a subir al coche De Raider Vamos a subir al coche Vamos a ir barbelo Hey, oh, we still want a barbershop Like a raggedy ass motherfucker He popped his name brain years ago The way I let that old fool in my head Yeah, I think I'll get cut up Whatever You got five minutes I'll be cutting you like a D-jack So when you running off again? I'm not I'm thinking of staying Why? My family The homies is here We were always here, fool Yeah, but now I'm back And I know what I've been missing Don't expect me to kiss your ass or nothing You're still a buster to me Yeah, okay, thanks, homie Yeah, don't mention it Okay, here we are Barberia I'm going to go with this marker, because we have it here Walk to the marker to enter a barberia You like my ass Oh, always holding up shit Let's enter Sit yourself down, CJ How do you know my name? I'm still on top of my game I'm still on top of my head I'm still on top of my head I'm going to see what I've been missing Going to see What's the matter? I'm going to see what's the difference Fardone, for example It's the same It's the same It's the same It's the same Averこの Aver this No me convence Además no tengo mucho dinero Voy a probar A ver que tal le queda rizado Rizado Eh pues este no le queda mal pero Tengo que ver más Militar Este obviamente se que se le más o menos como es Este pelo era el que tenía yo antes En el Windows 8 me parece Afro barba Hostia pues que chulo eh Pero yo A ver cuando tengo 388 Pues De momento no No voy a ponerle pelo Cesar Cesar no se lo vea No voy a poner En Yo creo que vendré más tarde porque Y 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 Que tengo que cortarme el pelo si o si Voy a huir un momento No hay ningún circulito aquí al lado Ni nada No, aquí todavía no puedo entrar Y si preguntáis como obtengo el super sprint Pues es manteniendo el espacio Pero Carl se cansa muy bien Venga, me lo voy a cortar Aunque Fardón sea el mismo Pero de momento no tengo nada que hacer Bueno, este mismo me lo voy a dejar Hostia, pues No tengo respeto a tu vecindad ¿Eh? 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 Espera. No hay suficiente dinero para pagar. Pues nada. Me quedo con este, eh. Aunque no me guste mucho por los lados. No me gusta mucho por los lados. ¡Dio! Te dije que era loco. Mano, te lo bajaste. ¿Entonces fue esto? Esto es verdad. La mierda parece ridícula. No respeto por el horde. Todo limpio y mierda. Estoy mirando demasiado, CJ. No quiero hacerte algo para comer. Voy a terminar esto. Luego voy a cuidar del negocio. Si no comes perderás peso y finalmente energía. La barra roja indica cuándo necesitas energía tienes. Cuando comas recuperarás energía. Pero si comas demasiado engordarás. La barra roja indica en la parte superior izquierda de la pantalla. Vale. Me estoy leyendo porque como llevo meses sin jugar. Ya lo he mencionado. ¿Qué le gustaría, señor? Adiós tu comida, señor. Yo creo que con esto ya es suficiente. Dime el dinero. Es un rato. ¡Rider! No esto de nuevo. ¡Eso no es mí, tío! ¡No es mío! 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 ¡Vamos a ir! El mismo viejo CJ. ¡Buster! ¡Buster! ¡Oh, mierda! ¡Rá! ¡Esta pizza parla no tiene puerto! ¡No es mío! Me voy a atropellar. Me voy a atropellar. Me voy a atropellar. Me voy a atropellar. ¡Toma! Para llevar la escopeta. Ya está. Ya tengo mi escopeta. Vámonos de vuelta. Espera. Vámonos de vuelta a Grove. Paro porque esto hace mucho ruido. ¿Eso amarillo qué es? Ah. Ya sé lo que es. Ya sé lo que es. Vale. Y bueno. Aquí tenemos. La tercera misión. Bueno, quiero decir. La segunda. Misión. Completada. Digo la segunda porque. La primer. La. La de. La de cuando. Carl. Viene. A los santos. Más bien. Misión cero. Misión uno. La que hemos hecho. Con las bicicletas. Y misión dos. Ha sido esta. Llevamos buen. Buen orden. Bueno. El pelo. La verdad es que. Me lo cambiaré. Porque no me convence. No me convence mucho. Que esté calvo por detrás. Así que bueno. Voy a guardar. Big Smoke. Sustituir. Por. Big Smoke. Y ya está. Compruebo. Que se ha guardado. Raider. Vale. Así que. Bueno. Aquí termina. Este capítulo por hoy. Espero que el vídeo se haya gustado. Y sabéis que con un like. Se agradece. Y nos vemos en la siguiente. Y bueno. Solo era eso. Nada más. Así que. Adiós.